¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad? Bueno, ¿en qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema.